Ya, ¿qué tal? Buenas noches, Josimar Serrato, amigos de Toque de Fútbol, con ustedes y con nosotros, Josimar Serrato. ¿Qué tal, Josimar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Franco? Bien, tranquilo, acá en casa, disfrutando de la familia. Todos tranquilos, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, acá en la página, este, incorporando, ¿no? La primera entrevista, la segunda ya, pero la primera en lo que es calidad de video, lo que serían jugadores del torneo local, ¿no? Y jugadores peruanos. Y, este, te pregunto, ¿cómo van los entrenamientos en casa, Josimar? Bueno, ahí, tranquilo, de la mejor manera, creo yo, ¿no? Acá uno se adapta al material que tiene y con la misma predisposición, como si uno entrenara en los campos, ¿no? Creo que para mantener el ritmo, para mantener el estado físico, o sea, no hay impedimento. Y en cualquier lado, uno puede entrenar por su propia cuenta y estar bien, para estar bien físicamente, ¿no? Claro, sí. Y, este, ¿qué tan complicado es entrenar en casa? No, no tanto complicado, pero sí, uno no entrena de... como quisiera, ¿no? Como es un campo de juego. Pero, pero, creo que, en lo poco que, de repente, uno tenga que ir en casa, le saca el máximo provecho para poder estar bien, ¿no? Claro. Y, a ver, cuéntame, este, más, más allá, más un poco de tu carrera, ¿no? ¿Ya tienes algunas conversaciones con algún equipo de fútbol? No, ahorita, por el momento, este, estamos, este, esperando que pase todo esto, porque creo que los equipos de profesionales, de primera, ya, ellos ya empezaron a entrenar. Estamos siguiendo los protocolos, ¿no? Estamos esperando por ahí, este, creo que se va a reiniciar la Juego Perú, la etapa nacional. Y, y, por ahí, este, me, me hablaron, pues, para, para continuar en el equipo, ¿no? Estamos esperando esto y, por ahí, viendo unas opciones de segunda, para, para ver qué es lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Pero, tranquilo, tranquilo, el momento es esperando y, por mi, por mi cuenta, entrenar para llegar bien, pues, ¿no? Al equipo al que, al que esté. Ay, el, aún, este, no tienes, este, especificado el equipo donde podrías, este, jugar por el resto del año. No, 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 es que es un tema personal, también estoy viendo por el tema de que, como siga esto de la pandemia, este, ver lo que me conviene, ¿no? De repente se pone un poco más fuerte, esta es la pandemia y evitaría, de repente, este, jugar este año, pues, no hasta que pase. Por lo que, aquí mi prioridad es mi familia y, y mi salud, ¿no? Cuidarnos. De repente, de repente, no, no se da la oportunidad de, de ir a ninguno otro por mi salud, pues, me quedaré acá en casa, ¿no? Creo que ahorita mi esposa está embarazada, se viene, ya va a dar a luz y creo que la vida de mis pequeños está sobre, sobre, sobre el trabajo, ¿no? Y, y por eso también un poco que me aguanto por esto de, de la pandemia, más que todo, ¿no? Claro, se te entiende. Y, este, otra pregunta. A ver, tus inicios, como, ya entrando ya al tema, ya de carrera futbolística, ¿no? Tus inicios, ¿en qué equipo, en qué equipo fue? Tus inicios de tu carrera. Yo inicié, primero, jugando en reservas. En reservas empecé en Auris. De ahí salí campeón con reservas de Auris. Jugué también liga en Pimentel. En Auris me lesioné y, ¿cómo se llama? Ahí dejé de jugar un buen tiempo, pues, 2002, 2013 me lesionó y hasta el 2016, que vuelta, retomé el fútbol. Me, me dediqué a estudiar, me dediqué a estudiar y, y de ahí, así, de un momento a otro, me, mis tíos, mis papás, ¿no? Me, me, me incentivaron, a vuelta, bueno, retomar el fútbol, ¿no? Y para qué no, este, el 2016, que ya hasta ahorita, que gracias a, ya tengo cuatro años, vuelta en, en, en esto del fútbol y, y me ha ido muy bien, ¿no? Súper bien, diría yo, y, y creo que, eh, todo lo que, eh, viví en esto, en estos cuatro años es, es bonito, ¿no? Sentir vuelta, eh, los campos de juego, viajar, como lo hacía antes, ¿no? Creo que es una sensación muy diferente. Claro. Y, ¿qué recuerdos te trae el fútbol local? No, pues acá, tú sabes que el fútbol local acá, en lo que es Copa, es, es, este, un poco muy, no un poco, sino que es bastante duro, creo, ¿no? Creo que la, la mayoría de gente que juega en la, la Copa, pues, es por ganarse un nombre, ¿no? Y creo que, en este, en la Copa Perú, pues, es muy peleado todo esto. Todo el mundo quiere sobresalir, ¿no? Y, y por ahí, pues, en su afán de sobresalir, meten todo, la garra que tienen y, 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 y lo hacen recontraduro, ¿no? Ahí, yo, a mí me ha tocado vivir acá también, este fútbol, y, pues, ¿qué te puedo decir? Me ha tocado de todo, ¿no? Ya me ha tocado de todo, pero, creo que, en el campo, todos somos enemigos, pero después, cuando salimos, como amigos, ¿no? Que, o conocidos, que siempre hemos sido, aparte que el fútbol te deja eso, ¿no? Amigos, conocidos, y, y cosas, cosas, y experiencias bonitas. Claro. Y, a ver, cuéntame, ¿qué ascenso recuerdan más? ¿El de piratas o el de cienciano? No, creo que el, el de piratas. Creo que iniciamos con un grupo, pues, que, que estuvo siempre comprometido con el mismo grupo. Entre nosotros nos comprometimos, por ahí, eh, habían siempre compañeros relajados, ¿no? Que, ahí, bueno, hacían sacar canas verdes al entrenador, a los dirigentes, y venían contra todos, ¿no? Pero, ahí entre nosotros hablábamos y nos comprometimos más, ¿no? Con el grupo. Y, y, y creo que eso fue el, el éxito, la clave de, de que campeonemos. Porque dentro y fuera del campo nos protegíamos nosotros mismos, ¿no? Éramos un solo puño, todos tirábamos por un solo lado. No, no había compañero que, que diga, no, yo, 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 yo no, no voy a esto. Todos íbamos para, para adelante. Si uno decía, vamos, todos, todos íbamos. Y creo que esta bonita experiencia, creo que nos marcó bastante porque, eh, este grupo, en este grupo, pues, hubo un momento hasta que lloramos todos en la clasificación, ahí a la finalísima, acá en, en Chiclayo, en el Elías, eh, perdón, en el, en el Marigorda. Antes de ir al, 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 al estadio, nos reunimos ahí y todos empezamos a hablar, empezamos a, a llorar. Y creo que desde ese momento, desde ese, desde ese instante en el que nosotros nos reunimos, nosotros salimos ganando el partido, ya. ¿Por qué? Porque todos fuimos, este, sinceros, leales y, sobre todo, que, que nos comprometimos por uno mismo y por el otro, ¿no? Creo que remontamos ese partido y, mira, a ver, nos llevó hasta Lima que salimos campeón, ¿no? ¿Y qué recuerdos trae el ascenso de Piratas? No, muchos recuerdos. Hubo una infinidad de recuerdos con mis compañeros. En, hijo, cuidado, en Lima, pues, cuando estábamos ahí en el hotel, pucha, el, ahí habían compañeros, el enano Oliva, uh, lo teníamos a cargo ese enano. Ahí era uno de los más espesos ese enano, uno de los más espesos era. Y ahí en Lima, pues, no las pagó todas, pues, todo lo que molestaba acá en los entrenamientos, ahí en Lima no lo dejábamos dormir, una cosa de loco. Hay un montón de experiencias, pues, que el fútbol te deja, ¿no? ¿Y cómo se siente recordar el ascenso con Cienciano? No, Cienciano es otra cosa. Yo llegué, pues, a ese club de la mejor manera, predispuesto para todo, y la calidad de la gente, pues, ahí en Busco tú vas y toda la gente es ciencianista, pues, ¿no? Tú ibas, te reconocían en la gente, cienciano, vamos, cienciano, cienciano. Y, pues, a todos los, cuando tú ibas a los partidos veía gente, ¿no? Y en esa finalísima, pues, estaba repleto, repleto estaba. Uno caminaba por la calle y lo reconocían, ¿no? Y, pues, toda la gente allá muy cariñosa, muy cariñosa, muy amable. Y los bonitos recuerdos de cienciano, ¿no? Sí, y ¿cuál fue el mejor gol que recuerdes en toda tu carrera futbolística? Ha sido un gol que hayan marcado, ¿no? Tu historia, sí, tú. No, en Olmos, cuando jugaba en la Liga de Olmos, un gol de tijera. Un gol de tijera. Un centro del lateral derecho, a espaldas de todos, y el agarro de tijera, pues, y gol. Ok, ¿y fue el empate de la Liga de...? No, 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 ya íbamos ganando como por 2-3-0, ya. Fue el tercer gol, creo. Íbamos ganando, íbamos ganando. Ah, ya. Pero sí, sí, fue uno de los bonitos goles que hay allá también. ¿Y el mejor partido, el mejor encuentro de toda tu carrera futbolística que recuerdes más? El mejor. Eh, con... Eh, con Piratas. Que jugamos, este... ¿Dónde fue este partido? Contra... El... El, este... El equipo de... Que jugamos acá en... El... El de Guacho, creo ese equipo. Un equipo de Guacho, no me acuerdo el nombre. Con Piratas. O sea, que ahí empatamos 2-2, que me salió un bonito partido, y también, pues, con Cristal, ¿no? Con Cristal, cuando jugamos en Olmos, que también... Puedo decir que fue uno de los mejores partidos también, ¿no? Eh... Y... ¿Qué virtud de rescatas del plantel donde conformabas en Piratas? ¿En cuál? ¿El 2000... El de la Copa o en el de Profesional? El de... El de la Profesional, más que todo. No, pues, es... Es... Son cosas diferentes, ¿no? El tema de Profesional con... 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 Lo de Copa, ¿no? Creo que... Profesional me toqué con... Con... Jugadores de talla ya internacional, como el Pana, como John Top, ¿no? Y... Gente que... Que vino también de la extranjera, ¿no? Creo que aprenden mucho... Aprenden mucho de... De ellos... De los entrenadores... De los mismos compañeros que... Vienen... Juegan... Juegan primera... Juegan primera y... Y... Toda su vida han estado... En el mundo de primera, ¿no? Y... Creo que eso... Te deja mucha enseñanza... Ya sea desde el... La... La persona que... Tiene menos tiempo jugando primera... Hasta la que tiene más... 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 Mayor tiempo... Creo que... Te... Te orientan a... 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 A cada día... Que tú vayas a hacer los entrenamientos... De una forma... Este... Diferente... Predispuesto... Porque... Eh... Como se puede decir... Son... Son... Que se dedican toda su vida a eso... Y... 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 De una u otra forma... Tú te contagias de... De... De ellos, ¿no? Quieres ser... Grande... Quieres... Este... Cada día superarte más, ¿no? Y... Este... Hablando, ¿no? Del profesionalismo, ¿no? Que ya este... Piratas tuvo... Que cuando... Este... Enfrentó, ¿no? Pues la... Liga profesional... Algunas personas... No es por... Menospreciar el trabajo de otros, ya... Este... Pero... Si había algunas personas que... Pedían... Que entres tú y que... Vaya a la banca a Tejada... No sé si... Alguna vez te... Te pasó... Te pasó... O... No sé... Te lo dijeron... Pero si había bastante gente... ¿No? Que ya seguían Piratas, pues, ¿no? Y decían que... Este... Tejada no daba la talla y querían... Querían que... Este... Tú ingreses por... Tejada, ¿no? Inclusive... Yo... Estuve viendo un partido de Piratas... No sé con quién fue... Pero... Este... Tejada... Salió como a los 36 minutos... Y ingresaste tú... Y... Y al final marcó un gol, ¿no? Y eso es lo que la gente pedía, ¿no? La gente pedía este... A ese... Yosimar Zarrato que estuvo ya... Desde antes en el... En el plantel, ¿no? Y... No... Este... Quería que ya los metieran desde un inicio... Y sea el reemplazante, pues, de Tejada... No... Creo que... O sea, los hinchas siempre van a ser hinchas, ¿no? Pero... Los que vivimos día a día los entrenamientos... Pues, sí... Y aparte que... O sea, no es porque los hinchas pidan tampoco, ¿no? Sino que... Se tiene que respetar el trabajo de los profes... Creo que por algo están ellos... Y ellos saben lo que hacen, ¿no? Creo que... La experiencia de todos... Para... Para... Para que el equipo creja... Era la idea de lo que plantea el profesor, ¿no? Pero sí... Sí escuché varias veces... Yo de una forma me sentía halagado, ¿no? Pero... Creo que... Esto es fútbol también, ¿no? Si... Si todos viviéramos de lo que hagan los hinchas... Entonces que no... No existirían los entrenadores, pues, ¿no? Que vengan los hinchas y armen los equipos... Pero... Creo que ahí yo la llevaba, pues, ¿no? Pero sí es... Es... Es una situación bonita porque... Que te pidan en el equipo... Para jugar, ¿no? Pero... Creo que... Es básicamente eso, ¿no? Este... Seguir, este... A las indicaciones de los entrenadores, ¿no? Pero en lo personal, sí... Sí me agradaba... Cada vez que me... Que me llamaban, ¿no? Que decían mi nombre... Este... ¿Cuáles son tus metas para este año? ¿Qué tienes planteadas para este año? Bueno... Ahorita... Siéndote franco... Primero esperar que pase esto de la pandemia... Como te digo... Eh... Después uno ya... Planifica... Planifica lo... Lo que quiere para el fin de año, ¿no? Porque, mira, yo... Eh... Inicié con unas... Unas metas... Que se estaban dando... Las estaba llevando de la mejor manera... Y mira, pasó esto de la pandemia... Todo lo que había planificado... Prácticamente se vino abajo, ¿no? Uno... Por... Por el tema del... Básicamente todo es el trabajo, ¿no? Sí... Este... Ya no... Casi la mayoría de gente no pudo trabajar... No pudo hacer sus cosas... Y... Y todo quedó... También, ¿no? Pero ahorita... Dependiendo de cómo siga la situación... Pues, este... Tendré que... Retomar esas metas... Y esos objetivos que me... Hacía a fin de año... Para... Para... Más que todo... Para bien mío y de mi familia, ¿no? Y... A ver, cuéntame... Eh... Creo que todos tienen, este... Algunas metas... Algunos sueños... Pero tú... ¿En qué... En qué... Eh... Equipo... Tienes pensado jugar? ¿Cuál es... Ese equipo donde tú digas... Yo quiero estar algún día... A jugar ahí... Y pertenecer a ese club... No sé... A ver... ¿Cuál es tu... Tu meta, ¿no? O tu sueño, en todo caso... De que... Este... A qué club... Poder pertenecer... No... Yo... Toda la vida... Mi familia... Siempre hemos hecho... Eh... Hucha celeste... Cristal, ¿no? Eh... Pucha... Bonito, ¿no? Sería jugar en cristal... Bueno... Pucha... Ya... Ahí puedo... Decir, ¿no? Que... Se cumplió una de mis... Grandes... Metas, ¿no? De mi grande sueño... Toda la vida... Hemos sido cristal... Nosotros... Donde... Hemos sido cristal... Cristal, cristal, cristal... Ahí... Es uno de los... Clubes a los que... Pucha... Aspiro algún día... Estar ahí, ¿no? Estar ahí, ¿no? Sí... Y este... Ya hablando ya del... De cristal, ¿no? De... Del torneo profesional... ¿Cómo ves el reinicio de la Liga 1? ¿Cuáles son tus... ¿Cuáles son tus puntos de vista? No sé... Como jugador no profesional... Este... ¿Cuáles... ¿Cuáles son, este... Tus pros y tus contras, ¿no? Del reinicio de la Liga 1... No... Es... Algo... Algo bueno... Ya regresa el fútbol, ¿no? Creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero siempre... Tomando las... Precauciones del caso... Porque... Uno bien... Ve las noticias... Y... Y creo que... Por ahí salió que de repente... No sé... Reanudaba por el tema de que... Hay muchos contagiados... Muchos jugadores contagiados... Y... Creo que están... Están volviendo a... Analizar... Creo algo así... Escuché... El tema del reinicio, ¿no? Por el tema de que siguen... Los jugadores contagiados... Y así... El... No pueden iniciar las labores, ¿no? Pero... Dentro de las medidas que... El fútbol profesional regrese... Creo que deben tomar las medidas... Para que... Para... Para el bienestar de... De la salud de los... De los jugadores, ¿no? De ellos y de sus familiares... Más que todo... Porque tú sabes que esta pandemia... Ataca a todo el mundo, ¿no? Ataca a todo el mundo y... Y no es una enfermedad que... Que... ¿Cómo se llama? Que... Que... Que te ataca así... Levemente... No es una enfermedad agresiva... Que... Que trae consigo muerte, ¿no? Y creo que... Básicamente sería que... Regrese el fútbol profesional... Pero de una manera más... Este... Con lo que se cumplan los protocolos... Que... Que el gobierno dispone, ¿no? Claro, si el gobierno dispone esos protocolos... Debe ser por algo, ¿no? Y bueno... Se tiene previsto, pues... Para... Para el 7 de agosto, el reinicio... Pero... Como dices tú, ¿no? Pues toda la gente... Todos los hinchas... Ya quieren... Este... Quieren ver el fútbol... Pero bueno, ya... Ponerse en marcha... Y... Nada, pues eso... Este... Ya conocí... Claro, claro... Este... Bueno, algo más que quieras añadir, ¿no? Ya para ir este... Cerrando, ¿no? La... La entrevista... No, nada... Que se cuiden... Que sigan los protocolos... Y... Y que ya vuelve el fútbol, ¿no? Claro, pues... Que todos dicen... Ya se levantó la cuarentena y... A salir, nada más... Pero... Creo que... Hay que mantener la calma... Y no hay que apresurarnos... Más que todo... Sí, sí... Eso sí... Con calma... Porque creo que esto todavía tiene para rato... Y... Y cada uno... Utilice su mascarilla... Lávese las manos... Y... Y... Salimos todos de esta... Juntos... Ay... Claro... Claro... Ya, pues... Entonces, este... Ha sido un gusto, ¿no? Entrevistarte... Y así, Marc... Que, este... Que tus deseos... Y tus metas que tienes propuestas... Se cumplan, ¿no? Paso a paso y... Nada, pues... Este... Nos estamos viendo en otra... En otra oportunidad... Buah... Gracias... Cuídense... Ya, hasta luego... Hasta luego...